¿Y por dónde comenzás? Comenzás donde estás y comenzás con lo que tenés. Y cuando comiences, te van a ir apareciendo las oportunidades, te van a ir apareciendo las ideas, te van a ir apareciendo los recursos, te van a ir apareciendo las personas, y te va a ir apareciendo todo lo que necesites. Y recordá que todo es energía, frecuencia y vibración. Vos jamás vas a traer nada a tu vida que no esté en armonía con vos. Jamás. Todo el mundo tiene grandes ideas, pero ¿por qué no ejecutan esas ideas? Porque las ideas llegan a nivel consciente, a nivel intelectual. Y nosotros generalmente no nos emocionamos con esas ideas. Generalmente cuando tenemos una gran idea, decimos, tengo esta gran idea, me gustaría ejecutarla. Pero ¿por qué no la ejecutan? No la ejecutan por una falta de confianza. No la ejecutan porque se juntan con amigos, familiares y conocidos, y le dicen, esa idea no la vas a poder ejecutar, yo ya intenté y no pude. O esa idea es imposible de hacerla. Pero déjame decirte una cosa, si vos la podés ver en la mente, la podés tener en el mundo físico. Pero tenés que seguir unos principios. ¿Y cuáles son los principios? Los principios son los que te voy a decir en este momento. Y son 5 pasos, que si vos los aplicás, vas a poder lograr todo lo que vos quieras en tu vida. El primer paso es, tenés que saber exactamente qué es lo que querés. ¿Qué es lo que realmente querés para tu vida? ¿Querés una mejor relación? ¿Querés un mejor cuerpo? ¿Una mejor salud? ¿Querés más dinero? ¿Querés un mejor trabajo? ¿Querés crear tu propia empresa? ¿Qué es lo que querés? Tenés que definir exactamente qué es lo que querés. Si vos no definís qué es lo que querés exactamente, vas a ir como un barco sin capitán. Vas a ir a la deriva por la vida. Por lo tanto, vas a dejar que el paradigma te siga condicionando lo que puedes ganar. Vas a dejar que el paradigma te siga condicionando cómo vivís. Vas a seguir dejando que el paradigma te condicione cuáles van a ser tus relaciones. Y así vas a ir por la vida, a la deriva. Entonces, esto es importante. Definir exactamente qué es lo que crees. No lo que crees que puedes lograr. ¿Qué es lo que realmente querés? Escribirlo en una tarjeta. Si es dinero, escribilo. Si es una mejor relación, escribilo. Si es un mejor cuerpo, escribilo. Tenés que escribirlo. ¿Por qué lo tenés que escribir? Porque al escribir, estás pensando. Al pensar, lo haces en imágenes. Esas imágenes van a generar una vibración. Y esa vibración te va a hacer actuar. Porque la emoción genera acción. Y esa acción genera nuevas emociones. Y ahí es donde se produce la rueda. Entonces, vos no vas a hacer nada que no te genere emoción. Entonces, tenés que definir exactamente qué es lo que crees. Escribilo en una tarjeta. Y que no te importe lo que piensen tus vecinos, tus amigos, tus conocidos o tus familiares. Escribí vos lo que crees. ¿Qué es lo que crees? Te lo repito una y otra vez para que vos lo internalices. Si vos no sabés a dónde querés ir, nunca vas a comenzar. Si no tenés un destino, nunca vas a comenzar. Es como agarrar un GPS y no saber a dónde tenés que ir. Esto es vital. El primer paso. Saber exactamente lo que crees. El segundo paso. Tenés que utilizar tu imaginación. Tenés que crear la visión de lo que crees. Dónde estás viviendo. Cómo son tus relaciones. Crea la imagen cada día más grande. Dale rienda suelta a tu imaginación. No te limites con tu imaginación. Hace la imagen cada día más grande. Si lo podés ver en tu mente, lo podés tener. Tenés que crear la imagen. ¿Cuánto dinero estás ganando? ¿Cómo son tus relaciones? ¿Qué auto estás manejando? Escribí todo. Visualizá. Utilízala a imaginación. No te limites. No utilices la imaginación destructivamente. No la utilices en tu contra. Utilízala con fe. Y no importa cómo lo vas a lograr. No te enfoques en el cómo. Porque si te enfocás en el cómo, te estás enfocando en los cinco sentidos. Vos, yo y todas las personas crean con las facultades superiores. ¿Y cuáles son las facultades superiores? Tenemos la imaginación, la percepción, la intuición, la concentración, la razón y la memoria. Y con eso creamos todo. Entonces utiliza tu imaginación constructivamente. No te limites. Dejá de enfocarte en los cinco sentidos. Dejá de enfocarte en cómo estás hoy. Porque como estás hoy, es el reflejo de todo lo que pensaste en tu pasado. De todo lo que vos visualizaste en tu pasado. Si vos querés cambiar los resultados en tu vida. Si vos querés un mejor futuro. Empezá a crear la imagen hoy de lo que querés para mañana. El tercer paso. Tenés que sentir que es tuyo. Si vos no sentís que es tuyo. Nunca lo vas a poder ver materializado. Este tercer paso va acompañado del segundo paso. Utilizar tu imaginación constructivamente. Tenés que sentir que es tuyo. Dale rienda suelta a tu imaginación. Si uno no le das rienda suelta a tu imaginación. Vas a dejar que el paradigma te siga condicionando lo que puedes ganar. Vas a dejar que el paradigma te condicione cómo son tus relaciones. Vas a dejar que el paradigma te siga condicionando cómo son tus circunstancias. No te enfoques en tus circunstancias. No te enfoques en tus resultados actuales. Enfócate en lo que crees. Y cree que es tuyo. Porque si lo podés ver en tu mente. Lo podés tener. Esto es importantísimo. Y una vez que te sientas emocionado. Que te sientas que ya es tuyo. Pasamos al cuarto paso. Te va a venir la guía. La intuición te va a hablar. La intuición, recordá que es una facultad superior. Te van a llegar ideas. Y en base a esas ideas que te envía la intuición. Tenés que tomar acción. Que es el quinto paso. Tenés que tomar acción. Si vos no tomás acción, nunca vas a haber materializado tu meta. Nunca vas a haber materializado tu sueño. Tenés que comenzar. Si vos no comenzás, nunca vas a llegar a donde vos querés estar. ¿Y por dónde comenzás? Comenzás donde estás y comenzás con lo que tenés. Y cuando comiences, te van a ir apareciendo las oportunidades. Te van a ir apareciendo las ideas. Te van a ir apareciendo los recursos. Te van a ir apareciendo las personas. Y te va a ir apareciendo todo lo que necesites. Pero tenés que comenzar. Si vos no comenzás, nunca vas a poder llegar. Nunca vas a poder haber materializado tu sueño. Nunca vas a haber materializado tu meta. Y recordá que las metas están para tu crecimiento. Están para que vos te conviertas en una mejor persona. Estás para que vos te conviertas en una mejor versión de vos. Vas a tener mejores hábitos. Vas a tener mejores conductas. Vas a tener mejores comportamientos. Por lo tanto, vas a tener mejores resultados. Entonces, recordá utilizar tu imaginación constructivamente. Esto es algo vital. Y te voy a recordar los cinco pasos. Tenés que tener una meta. Tenés que usar tu imaginación constructivamente. Tenés que creer que ya es tuyo. Tenés que esperar la guía. Y tenés que actuar. Y acá te voy a compartir dos pasos más que son vitales. Tenés que tener un mentor que te esté guiando constantemente. Tenés que tener un mentor que esté obteniendo los resultados que vos querés para tu vida. El mentor te da guía. El mentor te acompaña en los momentos difíciles. El mentor te ayuda a que vos eleves tu nivel de conciencia. Y el paso número dos. Tenés que estudiar todos los días. Si vos no estudiás todos los días. No vas a poder elevar tu nivel de entendimiento. No vas a poder elevar tu nivel de conciencia. Esto es vital. Estudiar todos los días. Por lo menos 10 minutos. Tenés que estudiar un libro. Tenés que estudiar un texto. Tenés que estudiar algo que a vos te ayude a elevar tu nivel de conciencia. Tu negocio va a crecer hasta donde vos crezcas. Y si vos decidís crecer hasta acá, tu negocio va a crecer hasta acá. Si vos decidís crecer hasta acá, tu negocio va a crecer hasta acá. Y recordá que todo es energía, frecuencia y vibración. Vos jamás vas a traer nada a tu vida que no esté en armonía con vos. Jamás. Si vos querés ganar 10.000 dólares, pero estás en una frecuencia de ganar 5.000 dólares, no te van a llegar las ideas de ganar 10.000 dólares. Te van a llegar las ideas de ganar 5.000 dólares. Por eso la importancia del mentor. Por eso la importancia de estudiar todos los días. Por eso la importancia de cuidar con quién nosotros nos relacionamos. Tenés que cuidarte. Tenés que rodearte de personas nutritivas. Tenés que rodearte de personas que te nutran a más. Tenés que rodearte de personas que te impulsen. Que te catapulten. Esto es importantísimo. Si vos querés cambiar los resultados en tu vida, vas a tener que cambiar los resultados en tu vida. Y todo comienza con un pensamiento. Todo. Si vos cambias la fuente de todo que son tus pensamientos, vas a cambiar tus resultados. Y recordá que necesitas repetición. Repetición constante y espaciada para que vos puedas cambiar un paradigma. Para que vos puedas cambiar una creencia.